Barcelona ganó por los goles de Messi, pero dejó una pálida imagen. En el Camp Nou, el local venció 3-2 a Real Sociedad con un doblete del Rosarino, aunque tuvo un flojo segundo tiempo. Helada noticias. Barcelona y Lionel Messi necesitaban un buen partido ante Real Sociedad para seguir cerca de Real Madrid en la pelea por la Liga de España y para dejar atrás el trago amargo de Turín, tras el 0-3 ante Juventus por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Luis Enrique consiguió la victoria y el Rosarino fue la gran figura con dos goles y una asistencia, pero el 3-2 final sembró dudas. Otra vez el equipo catalán tuvo una floja actuación en defensa y en el segundo tiempo fue superado. En el primer tiempo se vio lo mejor del Barcelona porque se vio lo mejor de Messi. La pulga necesitó poco más de media hora para anotar por duplicado, lleva 29 goles en la Liga y recuperó el liderazgo en la carrera por la bota de oro, y darle tranquilidad al Barça de Luis Enrique. A los 17, dominó un pase de Luis Suárez en la puerta del área y sacó un zurdazo cruzado que se clavó contra el palo izquierdo de Jerónimo Rulli. Después se perdió el segundo tras una buena pared con el uruguayo, Neymar está suspendido. A Real Sociedad le costaba tener la pelota y cruzar la mitad de la cancha. Apenas un par de remates tibios a las manos de Ter Stegen. A los 35, otra combinación por izquierda que derivó en un taco de Paco Alcácer para Suárez que le dio de surda. Rulli dio rebote y por el centro apareció Messi para empujar al gol e instalar el 2-0. Sin embargo, Barcelona volvió a mostrar graves errores defensivos, Javier Mascherano, lesionado, no estuvo ni en el banco, y Real Sociedad alcanzó el empate a los 43 en una jugada asilada que terminó con un zurdazo sin ángulo de Íñigo Martínez que forzó el gol en contra de un Titi para 2-1. Pero enseguida, Messi habilitó a Paco Alcácer en el área y el local recuperaba la ventaja. Aunque a los 45, Javier Prieto se filtró entre los centrales y volvió a descontar para la visita en tres minutos furiosos que cerraron el primer tiempo. El segundo tiempo de Barcelona fue de un nivel muy bajo. Real Sociedad lo superó y hasta tuvo mayor posesión del balón. Algo poco común en el Camp Nou. Sin embargo, la visita no encontró los caminos al arco de Ter Stegen. Recién sobre el final, con el ingreso de Andrés Iniesta, el local recuperó el protagonismo y pudo ampliar la ventaja con un mano a mano que Ruggie le tapó a Suárez. Messi quedó muy solo sobre la derecha, hasta lució cansado, pese a que mostraba pinceladas de su calidad. El final le trajo alivio a los de Luis Enrique que deberán mejorar mucho si quieren remontar la serie ante Juventus. Con el triunfo, Barcelona se mantiene a tres puntos de Real Madrid y el próximo domingo se enfrentarán en el Santiago Bernabéu. Los de Zidane, sin embargo, deben un partido ante Celta. El Madrid superó más temprano por 3-2 como visitante a Sporting Gijón, que estuvo dos veces en ventaja pero no supo mantenerla. En el Molinón, Dujekov rompió el 0 a los 13 minutos, pero rápidamente, a los 17, Isco consiguió la primera paridad con una gran jugada individual. En esa primera etapa, Real Madrid dominó y tuvo más y mejores ocasiones, pero primero Lucas Vázquez y luego Morata las desperdiciaron con cabezazos que se fueron altos. En el arranque del segundo tiempo, a los 5 minutos, volvió a golpear el Sporting mediante Mikel Vezga. Pero otra vez el Real, con varias e importantes ausencias, llegó al empate 9 minutos después por intermedio de Morata. El 3-2 definitivo llegó a los 90 minutos mediante Isco. En tanto, Atlético de Madrid superó por 3-0 a Osasuna y se afianza en el tercer puesto con 65 puntos, 4 más que Sevilla. El equipo de Diego Simeone tuvo a Ángel Correa entre los titulares, mientras que Yannick Ferreira Carrasco anotó por duplicado y Felipe Luis selló el marcador. Sin embargo, el arquero visitante, Salvatore Sirigu, hizo historia en la liga al atajar dos penales en 101 segundos, el primero al belga Carrasco y el segundo a Tomas. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.